Y las historias que hay detrás de cada uno de los productos, que vienen de proyectos de todo el mundo, que son amparados por el Love Food y que vienen a promover un poco la justicia, una justicia social también y una política alimentaria justa. Hay una especie de simbiosis, hay muchísimos proyectos en África para que haya microhuertos ya donde la gente empieza a respirar sin estar oprimidos por grandes multinacionales que les hacen cultivar exclusivamente soja transgénica o cosas así y que ellos al final no ven nada. Recuperan sus especies originales y comí cosas tan absolutamente extrañas como el fruto del baobab y pimientas que venían de Indonesia y cosas así. Pero bueno, el proyecto de Love Food va por una parte, Kilómetro Cero es un programa de Terra Madre porque una cosa era el Salón del Gusto y otra era Terra Madre. Terra Madre. Terra Madre también era una reunión de productores, de gente que está involucrada con la alimentación, con la agricultura ecológica, con las cooperativas y con la cooperación entre comunidades del alimento. Es una idea, una macroidea que está funcionando. De hecho, ya te digo, la feria era tan inmensa que a pesar de visitarla todos los días un buen rato porque yo estaba en el stand valenciano y también quería echar una mano a los compañeros productores de la comunidad valenciana promocionando sus artículos. A pesar de visitar todos los días la parte de la feria, el último día quise recorrerla entera a un pasito rápido y parándome lo justo, empecé a las 8 de la mañana y acabé a las 6 y media de la tarde. Es decir, miles y miles de productos, todos cultivados bajo un patrón de calidad y de buen gusto y de recuperación de tradiciones y de productos autóctonos y locales. Todo es satisfecho, ¿no? Muy satisfecho, muy satisfecho. Fue una experiencia increíble. Y luego la posibilidad de en Terra Madre asistir a estas charlas que se dieron, que hablaron... La lista de lo que se vio era interminable, ¿no? Pero empezaron por políticas alimentarias y, bueno, en cada sala había una charla todo alrededor de políticas alimentarias, en fin, de mercados justos y sin parar. Fue una posibilidad de interaccionar con todo esto. Además, vinieron de muchísimos países. Hubo un esfuerzo muy grande por parte de Slow Food por traer comunidades indígenas de todo el mundo, de los cinco continentes, y allí tuvieron lugar muchísimos contactos entre nosotros. Incluso venían traductores especiales para su ajil y para cada una de las lenguas, con tal de que aportáramos todos algo. Y todo eso quedó registrado para luego elaborar un documento donde salen las conclusiones. Y, en fin, es una cosa muy, muy amplia. Y hubo un par de actos de apertura y de clausura, donde además hubo unos discursos a los que estamos desacostumbrados. Normalmente siempre los políticos son muy encrespados y son muy altisonantes. Pero en este caso fue la armonía la que reinó hasta tal punto que entró un grupo de activistas que reivindicaba los derechos de los animales. Estaban en contra del sufrimiento animal. Entonces fueron a protestar porque Slow Food también defiende la cría de especies autóctonas, como por ejemplo la oveja guirra valenciana, que es una raza autóctona. En el momento hubo una especie de revuelo. No sabía por qué esta gente empezaba a gritar y eso. Se les pasó un micrófono y todos los traductores fueron traduciendo todo lo que quisieron decir. A partir de ahí se generó una especie de diálogo en un tono muy cordial. Y hasta ese punto existe esa cordialidad y esas ganas de hacer cosas por un bien general. Hablamos de Kilómetro Cero, de este programa, porque tú eres el único cocinero de la provincia de Alicante. Desgraciadamente. Desgraciadamente, ¿por qué? Porque deberían de haber más involucrados con esta manera de cocinar. Yo sé que hay más que son Kilómetro Cero, a pesar de que no estén en el proyecto Kilómetro Cero, pero que se preocupan por nuestra manera de trabajar. O sea que trabajamos casi exactamente igual. La única diferencia es que ellos a lo mejor no trabajan con productos del Arca del Gusto, que es una de las obligaciones nuestras, favorecer también a estos pequeños productores. Pero sí que posiblemente en el resto de premisas que exija un restaurante Kilómetro Cero, a un cocinero Kilómetro Cero, las cumplan. ¿Y te buscan como Kilómetro Cero los clientes? Sí, sí. Viene gente incluso de Valencia sabiendo que trabajamos de esa manera. Porque, en fin, es una forma muy bonita de trabajar cuando estás trabajando con productos exclusivamente locales, que todos están centrados a menos de un radio de 100 kilómetros, y estás favoreciendo a pequeños productores, compras en el pueblo todo lo que puedes, a productores locales, todo lo que se puede en ecológico, imposible tenerlo al 100% y tampoco es la función final de Kilómetro Cero, o la de ofrecer productos ecológicos. Sencillamente es el favorecimiento de una economía local. Recuperar lo que existía antes, las comunidades por sí mismas explotaban la tierra, no la agostaban porque no les interesaba, porque era su manera de vivir, y así han funcionado durante mucho tiempo hasta que han llegado las macroempresas alimentarias, químicas y han roto la baraja. Y también el martes estuvimos conociendo algunos aspectos del Club Atletismo, el cabezo de nuestra localidad. Su presidente, José Luis García, Pepe, el del Seque, nos acercó los temas que tienen previsto llevar a cabo esta temporada y también un balance de su primer año de existencia. Pues vamos a retomar de nuevo la entrevista con José Luis García. En esta ocasión vamos a hablar con Pepe, vamos a hablar de atletismo, ya que él ostenta la presidencia del Club Atletismo. El cabezo tiene un año de vida, el club, más o menos. Sí, prácticamente cumplimos un año. Bueno, un año que habéis hecho muchísimos, habéis organizado alguna que otra carrera y sobre todo os habéis legalizado, ¿no? Sí, ha costado mucho, la burocracia ha sido larguísima. De hecho, bueno, todavía tenemos papeles en Hacienda Nelda pendientes. Es decir, hace un año que pagamos para estar federados, hace unos meses que recibimos ya los papeles de federación y es increíble, ¿no? Es increíble porque imagino que no hay tantos clubes que se den de alta como para que esa burocracia vaya tan lenta. Eso, evidentemente, perjudica a la hora de pedir subvenciones, puesto que si no estamos con todos los papeles en regla, no se pueden recibir a menos que sean municipales y, en fin, pues un poco de aquella manera. Bueno, balance de este primer año, además del éxito de la carrera del Culebrón, ¿qué más nos puedes contar? Pues, bueno, la carrera del Culebrón fue nuestra primera prueba, era la prueba de fuego para ver si podíamos organizar una carrera en condiciones, pero aparte nos involucramos con el tema de la escuela deportiva, que este año hemos tenido algunas dificultades a la hora de retomarla y está todavía pendiente si se hará o no se hará. En un principio habíamos pensado que fuera el mismo club el que llevara el tema de la escuela deportiva, pero los clubes cuando comienzan disponen de poco capital como para acometer los gastos de un monitor a lo largo del año. Posiblemente en un futuro, pues, liberemos al ayuntamiento de esta carga y de esta responsabilidad que es el follón de llevar a una escuela deportiva de atletismo. Pero, vamos, era una oferta muy interesante porque se salía un poco de los deportes clásicos y pensando en que el evento deportivo más importante del mundo son las olimpiadas, pues, que los niños no tengan posibilidad de practicar ninguno de esos deportes que se practican en las olimpiadas, pues, es un poco fuerte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer, por ejemplo, si mi hija quiere apuntarse a la escuela de atletismo? A la escuela de atletismo es sencillamente ir al pabellón. Va al pabellón, rellena un papel y ya está apuntada. Entonces, en el momento ahora tenemos nueve, bueno, diez, porque un chaval no se ha apuntado hoy, pero está seguro que viene, y tenemos que conseguir un mínimo de 15 alumnos para poder tener un monitor. A partir de 15 ya la escuela se pondrá en funcionamiento. Y en este caso has comentado que el monitor lo facilitaría el... El ayuntamiento, sí. La concejalía de deportes. La concejalía de deportes. Entonces, normalmente, cuando empiezan los cursos, entre amigos se comentan, y es una avalancha, como tuvimos el año pasado, que llegamos a tener cerca de 30 alumnos. Pero fue en un momento, empezamos con unos pocos, se fue comentando, entre ellos fueron comentándolo en la escuela, y de repente vino un aluvión. Y yo creo que este año pasaría lo mismo. Cuando vean que se lo pasan bien...